La media hora, no media, 20 minutos también es suficiente. La media hora, es pecado, no hay jokumot aquí, usted dice, usted hace pecado, le hace saber, está haciendo sufrir a la ley. No puede, si usted sabe que usted hace pescidad muy larga, no puede estar atrás de nadie, ni ninguno. La persona que está frente a él está a esperar mucho, es Mesaer, jaderón, está prohibido. Él quiere hacer pescidad, no quiere hacer pecado. No más, no más. ¿Y si es pasillo? No, no está así. Está prohibido, usted sabe que la gente, debe usted saber que es un hijo con él. ¿Quién? ¿Si es pasillo? No, no está así. ¿Mema como se acuilla me abre? El Mesaer es acuilla. No, no te haré la amor. No, no te haré la amor. No puede pasar. La amor puede, porque no tiene que ver con él. Porque esta no es respecto para la asesina. ¿Qué tiene que ver? Uno hizo cota mala, por eso, Mestre puede hacer, me pate de respeto de la asesina, no? ¿Cuál es la distancia? Cuatro amos. ¿Cuatro amos? ¿Cuatro amos? ¿Cuatro amos? Cuatro amos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? de él puede ser tres de él de él ya tengo no no 3 hasta hasta 2 no 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 puede estudiar no pensaste no 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 La gente está llamando a sermón, es un costumbre de vivir. Cuando viene la persona atrás, es muy común. Ahora, no puedo estudiar, porque es eso. David Amérez, que fue el que era el cielo de los que se le pidió, va a llegar al nivel de estudiar. No, como la gente ahí en la luz. No, 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 no. Es un ideal. Yo tengo que ver con el futuro. Entonces, tenemos que darse a la vida. y 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